¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Qué lindo el recorrido por el atelier de las luces de Van Gogh! Me gustó tanto, 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 que me inspiré para hacer mi obra de arte. Pero ahora me quedo sin pintura, así que voy a ponerle un poquito más. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡No tengo más pintura! Voy a buscar. Seguro por acá tengo algo de pintura para seguir mi obra. No. No. Tengo más pintura. ¿Y ahora qué voy a hacer? A ver, a ver qué encuentro. Puede servir. ¡Se me ocurrió una idea! ¡Señor! Tengo todo esto. ¿Se animan a representar obras de Van Gogh? ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!